Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Katerin y en el día de hoy les vengo a mostrar, a enseñarles cómo decorar esos ganchos que tenemos aquí, muy útiles. Para ello necesitamos los siguientes materiales. ¡Gracias! Bueno, les voy a enseñar cómo empezar a forrarlos. Yo traje esta cinta y también necesitamos una pistola de silicona, no necesariamente tiene que ser caliente, puede ser también silicona fría. Vamos a colocar silicona en la punta de la cinta. Y empezamos por cualquier lado. Pegamos la punta. Y para no hacernos más difícil las cosas, pues podemos cortar, no importa la medida, no importa qué sobre o qué falte, porque se le puede añadir o luego se puede cortar. Ya cuando esté pegado, vamos a empezar a enrollar nuestra cinta en el gancho. Una recomendación es que quede fuerte. Hay que estirarla bastante para que no vaya a quedar arrugada y así el gancho quede mucho más bonito. Recuerde que esto también lo enseña la Academia Bombón, que los atenderá aquí en Bogotá a domicilio para aquellas personas que, pues, se les hace difícil salir de sus casas. Recuerde que también esto se puede hacer con cualquier tipo de cinta de tela. Recuerden que la Academia Bombón también enseña decoración de fiestas, 15 años, también te enseña accesorios, música. Solo tienes que llamarnos y te atenderemos con mucho gusto. Recuerda que la cinta tiene que quedar templada para que quede mucho más bonito y de forma al gancho. Tú puedes utilizar cualquier diseño. Yo en este caso me gusta mucho el rosado, entonces decidí ponerle de este color. Todo va a tu gusto. Y aquí ya vamos terminando. Entonces, si gustan, pueden cortar la cinta o también pueden seguir el procedimiento. En este caso, a mí me sobró bastante, entonces yo voy a seguir. A medida que vayas enrollando la cinta, ella misma va dando la forma al gancho. Es muy fácil y sencillo. Es algo no costoso. Puedes hacerlo con cualquier tipo de tela que tengas en tu casa. Recuerda que debe quedar lo más templado posible. Lo fundamental es que quede templada. Eso se puede realizar en cualquier tipo de gancho, sea de pasta, de madera. No necesariamente tiene que ser de pasta. Bueno, aquí ya me queda poca cinta. Entonces, lo que yo voy a hacer es pegarla. Le pongo un puntico de silicona. Deben de tener mucho cuidado de no quemarse los dedos. Y aquí ya tenemos una parte de nuestro gancho. Enseguida vamos a añadirle otro pedazo de cinta. Recuerden que no importa la medida, no importa si sobre o si falta. Cortamos un pedacito. De nuestra cinta. Le vamos a poner un puntico de silicona. Puede ser fría o caliente. Yo les recomiendo la caliente en caso de que tengan algún afán, de que quieran terminar más rápido. Ya que la fría, pues, toca esperar un poquito a que pegue. No importa el orden, como empiecen. Sí la vas a poner encima de donde terminaste la cinta anterior. En este caso, yo la voy a colocar diagonal al gancho. Si me falta un poquito de silicona, le aplico y luego la pego. Una vez esté pegada, empiezo a enrollarla en el gancho. Recuerde que sí debe quedar bastante templada. Si me despegue. Vamos a volverla a pegar. La pegué nuevamente. Pero, esta vez, derecha. Y ahora sí, empiezo a enrollar. Como no tenemos mucho tiempo, pues, voy teniendo la cinta para que no me pase lo que me pasó ahorita. No se vaya a despegar. Tienes que tratar de que envuelva todo el gancho. Y que no quede ningún lado sin envolver. En este lado, que es como más difícil, le vamos a aplicar un poquito de silicona. Y la vamos a pegar hacia adentro. Para que cuando sigamos enrollando, no se vaya a soltar. Esperemos un momentico. Y seguimos enrollando. Eso a medida que la vayas colocando, va dando la forma. Recuerda, en los lados, aplicar un poquito de silicona. Para que la cinta no se corra. Ahora sí. Ya ven, ella sola va dando la forma. Solo tienes que tratar de que quede muy pegada al gancho. Y de mirar que quizás no nos vayan a quedar así espacios sin envolver. Recuerda siempre, siempre templar la cinta. Y aquí ya tomamos un pedacito y la vamos a cortar. Les recomiendo primero pegarla. Ahí tenemos la parte de arriba de nuestro gancho. Ahora, cortamos un poquito. Y como nos queda un pedacito sin pegar, lo vamos a untar de silicona. Y lo vamos a pegar. Ahora nos falta otro pedazo de nuestro gancho. Vamos a empezar de este lado. Vamos a aplicar la silicona. Lo pegamos. Y una vez esté pegada la cinta, la vamos a tener para que no se nos vaya a despegar. Y así empezar a enrollarla. Recuerden nuevamente que la cinta debe quedar muy templada. Algunos ganchos vienen con estas cositas. Entonces, se la vamos a cortar. Aquí están. Y vamos a seguir enrollando. Con cinta es mucho más fácil, ya que yo me demoré más tiempo haciendo estos, porque era con tela, corté los trozos, los pedazos. No importa el tamaño, ni el largor, pero sí te vas a demorar un poquito más. Ya estamos terminando el gancho. Tenemos la curvita. Vamos moldeando la cinta. Y allá va dando. Listo. Aquí tenemos el fin del gancho, aunque falta esa parte. Pero, ya hemos terminado aquí abajito. Entonces, recortamos. Aplicamos la silicona. Y vamos a pegar. Ponemos otro puntico. Eso sí, no puede quedar suelto, porque se va a despegar toda la cinta y vamos a perder absolutamente todo el trabajo. Entonces, hay que mirar que quede bien pegadito, que no quede ningún lado de la cinta arriba, sino todo pegado. Para no quemarme, voy a agarrar las tijeras y voy a presionar acá para que pegue. Bueno, este es nuestro gancho ya casi terminado. Ahora me falta esa partecita de acá. Si gustan, lo pueden hacer con ese pedacito de cinta, pero entonces yo voy a agarrar otro más larguito para terminar más rápido. Ya que esos trocitos no se van a desperdiciar, porque luego puedes decorar el mismo gancho con la cinta, como yo lo hice en mis otros diseños. Cortamos el otro pedacito de cinta. Tenemos esta acá y empezamos a pegarla. Aplicamos la silicona siempre en la punta y la pegamos a nuestro gancho. Recuerden que si queda un pedacito sin pegar, debemos de aplicarle nuevamente silicona, porque si no nuestro trabajo se nos va a dañar. Ya está pegada la puntita de la cinta. Tratamos de correrla un poco hacia la esquina para que la punta del gancho quede totalmente cubierta. Entonces, aquí le vamos a aplicar silicona por dentro para envolver la puntita. No necesariamente tiene que quedar al borde de esta punta. De estas sí, pero de esta no, porque luego podemos cortar. Empezamos a envolver. Recuerde que ella siempre va dando la forma. Solamente es de apretarla y de estirarla un poco para que no nos vaya a quedar suelta y se vaya a ver feo nuestro trabajo. En este caso, se nos ha acabado el pedazo de cinta. Aplicamos la silicona. Y procedemos a pegarla. Tienen que tener mucho cuidado de no quemarse. Ok. Podemos utilizar este poquito de cinta que nos quedó. Aquí tenemos un hilito un hilito que se nos salió. Entonces, lo vamos a recortar. Todos esos hilitos que se salen al final se pueden cortar. Entonces, vamos a aplicarle silicona nuevamente. Y empezamos a enrollar. Como ya es poco lo que nos falta, pues yo utilicé el pedacito de cinta que nos quedaban para no desperdiciar nuestro material. Llegamos al final. Vamos a aplicar la silicona y vamos a pegar. En caso de que nos queden espacios así sin llenar, lo vamos a decorar. Le vamos a pegar una flor o un moño encima. O también vamos a cortar un pedacito y vamos a pegar sobre ello. Recuerde que no importa la manera en que se los peguemos. lo que importa es que quede muy templado todo para que así no se note. Esto lo pueden hacer con mucha más calma en sus casas. así como los que yo hice y traje para mostrar. Bueno. Recuerde que estos pedacitos que sobran en nuestras puntas se pueden cortar al final. Listo. Estos hilitos que sobran los vamos a cortar o también hay una idea que es muy fácil y sencilla puedes quemarlos pero pues en este momento no tengo nada para quemarlos entonces yo los voy a cortar para que así no me quede con muchos hilitos por fuera. Bueno. Seguida les voy a enseñar a hacer un moño muy sencillo y de la misma tela de la que enrollé el gancho. Vamos a cortar un pedacito y no la medida es del gusto de ustedes. En este caso pues lo voy a hacer un poco pequeño lo que vamos a hacer es a enrollar y a pegar ponemos un poquito de cinta en toda la orillita luego doblamos así va a quedar ahora empezamos a hacer el moño en este caso pues yo lo voy a hacer por el mismo lado de las pepitas igual el gancho pero pues ustedes pueden hacerlo pueden utilizar otra cinta que no sea igual a la del gancho vamos a aplicar silicona en la punta y empezamos a enrollar vamos a pegar la punta al otro extremo de la cinta luego hacemos el mismo procedimiento volvemos a pegar donde terminó la cinta anterior es decir acá ahí vamos a pegar la cinta va quedando algo así volvemos a hacer lo mismo recuerden siempre que el centro debe quedar en el mismo lugar aplicamos silicona y pegamos nuestra cinta aquí tiene que quedar un poquito más ancho es decir vamos a tomar más cinta luego hacemos lo mismo para este otro lado volvemos y pegamos en el centro aplicamos la silicona de tal manera que nos vaya quedando esto luego cortamos y nos ha quedado esto vamos a pegarlo acá bueno yo en este caso lo voy a pegar así ustedes lo pueden pegar de la manera en que prefieran así quise ponérselo del lado ya que pues tengo este diseño así derechito y pues este lo voy a colocar así de lado si gustan el pedacito que saque primero lo vamos a colocar en el centro ya está terminado nuestro moñito yo tengo aquí unos brillanticos y pues se los voy a colocar para que se vea más coqueto tú puedes utilizar cualquier tipo de decoración no tiene que ser la misma bueno y este es el gancho que hemos terminado recuerden que lo pueden hacer de cualquier material el gancho puede ser de madera puede ser de pasta no hay problema por eso y pueden también hacerlo con tela también pues yo tenía este gancho acá ya he empezado pero pues creí que me iba a tomar más tiempo hacer esto pero pues no ya ven que es muy fácil y sencillo esto es lo mismo esto es una muestra de que puede ser cualquier tipo de gancho puede ser así de pasta o este también pero diferente forma entonces esto es todo por hoy recuerden que nos pueden encontrar en nuestra academia llamada bombón en los números que aparecen en pantalla o también en Cúcuta gracias por acompañarnos que tengan un feliz día a me 16 le itu tenho que Williams les le le